Bruno, me parece que te están buscando otra vez. A ti sí que te funcionan los negocios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! Hola. Hola. Me siento mal por lo de ayer. ¿Podemos avalar? Sí. Sí, claro que sí. ¿Vamos a un sitio más tranquilos? Sí. No sé cómo pude pensar que usted era capaz de hacer una cosa así. Le pido perdón. Sí, tampoco lo entiendo, pero no pasa nada. Ya está. Perdonada. Estuve pensando que a lo mejor hoy podemos hacer lo que nos quedó pendiente de ayer. ¿Qué le parece? Es que ya tengo planes para hoy. Ah. ¿Y no puede cancelar o hacerse un rato? Lamentablemente no puedo cambiar nada. Justo hoy no. Vamos, Bruno. Entiendo que esté enojado, pero justamente este encuentro es para eso. Para animar asperezas. No, no, no. O como dijo usted ayer. Para conocernos. Es que no estoy enojado, se lo aseguro. Que es que hoy no puedo. Bueno, además de culposa me siento expuesta. No, no se preocupe. Ya está. Nos vemos en otro momento. Lamento no poder acompañarla. De verdad. Bueno. Hasta luego, Bruno. Te lo juro. No sé, ojalá pudiera ayudarte. No, pero estoy bien. Me lo escucho dos pavadas en el radioteatro y me derrumbo como una tonta. Ven aquí. Perdónate conmigo. Lo extraño mucho. Lo extraño mucho. Perdona interrupción. Vine a buscar a mi hermana. Eh, no. Su hermana no está aquí. Se fue a su casa. Vino su madre. ¿No le dijeron nada? No, no pasé por mi casa. Fui a jugar al tenis y vine directo. ¿Y su ropa? Me cambié. Perdón, me los dejo solos. ¿En la calle se cambió? ¿Por qué no me dice a qué vino Lucía? Es obvio que pasó por su casa. Se cambió. Vio a su hermana. Hoy fui a verlo y me dijo que no podíamos pasar el día juntos porque estaba ocupado. Ahora llego y la está abrazando. ¿Qué está pasando, Bruno? Me está poniendo celosa. Usted fue a jugar al tenis con su novio. Pero le dije que podía cancelar. Le pedí que usted lo haga y no quiso. Es que tenía otras cosas que hacer. ¿Qué cosas? No puedo explicarle. Bruno, me siento una tonta. Fui a pedirle de verlo. Al menos si no me perdona o cambió de opinión sobre nosotros, dígamelo. ¿Cree que cambié de opinión? ¿Le puedo mostrar que no es así? No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. Catorce marcas que me duelen en el alma. Creo que debería irme. No. No, para algo vino. Y deje de poner excusas ya para verme o sacarme de su vida. Usted me ama. Yo lo sé. Lo veo en sus ojos, en su cara. ¿Puedo? Por favor, Bruno. Dígame que puedo. Te la amo mucho, Lucía. Mucho. No deberíamos rezarme. ¡El gallo! ¡Vamos a ser estrellas! ¿Entendés? Vos vas a ser el nuevo galán del radioteatro. ¿Dónde está Ramón? Estaba bajando los bolsos del auto, ¿viste? Tanta muda, tanto bolso. ¡Sos un genio! ¡Sos un genio! ¡Vos y él! ¡Los dos son la mejor dupla del mundo! ¡El sueño de cualquier productor! ¡Nos vamos a llenar de plata! ¿Entendés? Yo mejor debería irme. No, no. No, Lucía no. Sí, sí. Es lo mejor. No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lucía, Lucía, espere. ¿Cuándo la voy a volver a ver? Por favor, no se vaya así. Bruno, estamos por cometer una locura. Hagámosla. Discúlpame, pero no puedo. ¿Conde? Soy Lucía, la prometida de Ferreira. Lucía, sí. Qué casualidad verlo por aquí. ¿Iba al conventillo? ¿Se conocen?